Hoy, que volvió a renacer nuestro amor, como en un sueño otra vez se resurgió. Lleno de esperanza, firme se levanta, maravillosa es la vida si crees, en el amor por la segunda vez, la misma persona vuelve. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Bien, chiquitos míos, ha llegado la hora emocionante de este bello programa, ha llegado la hora ya más que chuta. Presento esta noche, una serie de experimentos científicísimos. ¿Ccientíficísimos? ¿Y yo qué? ¿Tú me vas a ayudar? ¿En qué libro leo? Ahora te voy a prestar una noche de magia para que vayas aprendiendo igual que yo. Y algún día llegues a destacar. ¿Cómo me vas a dejar cantar? ¿A dejar cantar? ¿Nunca, nunca? Mañana te vas a la casa, yo tengo guitarra y yo te acompaño. Pero en la casa, allá solo. ¡Gina! Salgo, salgo ya. Para ver qué chulado. Aunque sea en la casa, aunque sea en la casa. Muchas gracias. Y te quedas aquí, por favor. ¡Muy bien, muchas gracias! Y me quedo aquí. ¡Qué bueno que se va a decir! Me quedo aquí, sí. Presento el número Sinfonía de Z. ¡Qué chula! Crecer. Un, dos, tres. Vamos a desaparecer esta cena. Una, dos, y... ¡Sobre! No, 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 acá. ¡Una, dos, y! ¡Bravo! ¡Aplauso para el mago! ¡Aplauso! ¡Aplauso llena para el mago! ¡Lucho por el experimentazo! Ahora, viene uno que es una chulada. Es un experimento preciosísimo. Se llama... Penetración de un sólido en un sólido en un sólido. ¡Ah! Voy a tener mucho cuidado para hablar... ¡Chafa, rofo, lafa, sofo! ¡The Magic Mirror! ¿No? ¡The Magic Mirror, sí! ¡Claro, claro! Vamos a poner aquí... ¡The Mirror! Aunque te rías... ¡The Mirror! Aquí lo tengo. Me lo voy a poner golpeadito para acá, para que no... ¡Hay algo con que corte! Para que me ha echar el lazo, sí. Voy a enseñar por aquí, rápido. Ahora, abriendo esta bolsa, por favor. ¿No contiene nada? No contiene nada. Ya, 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 ya. Claro, ya ves que a veces hay trucos. No, no, aquí no hay nada de eso. Vamos a hacer una penetración... Dice el quechurado. ¡Bel! ¡Ahora viene! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Un momento. Aparte, me encanta esta bolsa. Lo hiciste taco. Vamos a sacar ahora... Y ahora nos iremos directamente a dónde. ¿Dónde quieres ir? A ver, el último de Pepito. A ver, el último de Pepito. A ver, el último de Pepito. A ver, el último de Pepito.